RBI EXTREMO La Luli de hecho estuvo de almohada mía el fin de semana Entonces como ella estuvo de almohada conmigo y con Daniel Sabe a lo que voy a Miami No, no ha vuelto con Daniel Pinto No ha vuelto con Daniel Pinto Si la Luli dijo que yo volví con Daniel entonces yo volví con Daniel El público te vio en un mall de la alta capital junto a Daniel Pinto el día domingo Entonces si Luli lo dice... No, el público te vio, te vieron alto las contras con Daniel Pinto el domingo Y de hecho el llego el lunes a tu departamento y tu lo estas Es verdad que estuviste con Daniel Pinto el domingo en un mall Es verdad que estuve en un mall con Daniel Y que pasa, sigues enamorada de Daniel Pinto Ah no, eso me lo tengo que guardar Eso hay que preguntárselo a mi hermosa preferida que se llama Luli lo Y que dice tu actual pareja acerca de eso, porque ustedes dos siguen juntos o no? No, de eso yo no hablo, yo no hablo de ningún caballero que no me entregue el niño ni libreta Cuando hay ese libreta yo hablo de por lolos Parece que Daniel Pinto ya reconoció que todavía esta enamorado de ti Pero se le vio con Gabriela Costa, la ex de Gary Medell No te lo puedo creer, cuando? Ayer estuvo con ella en una discoteca de la mano, se le vio incluso Uhhh, no tenia la menor idea, y en donde? Participación de Luli en Febre de Bail y sus exigencias como un camarín propio Ay no te lo puedo creer Un quenazo Quiere parrillada en el camarín la Lola Quiere chunchule también Luli en Argentina Me parece increíble, ojalá que le den su camarín con harta parrillada Yo se que Luli gusta el pan con marraqueta y harto pebre calientito El pan maravilloso igual como me gusta a mi con harta mantequilla Si con Luli siempre me has tenido los mismos gustos Uhhh, chiqui Impresiones yo De muy buena fuente que Mirta Legrán ya no quería seguir en Almorzando con Mirta Legrán Y posiblemente en Argentina había un programa que se llamaba Almorzando con Luli Y que van a buscar allá? Una pareja millonaria? Yo no voy a buscar nada, yo voy libre a pasarlo bien Luli podría tener razones que vas a buscar a alguien con mucha plata Y te vas a quedar con él y vas a hacer también una profesión con un gallo con mucha plata ¿Cómo Luli dijo que yo iba de casa de un millonario? Y no que las palabras dijo Eso es lo que me merezco, eso es lo que me merezco un millonario Eso, Luli con Arancabana y yo con un multimillonario Mega millonario, mierda, eso es lo que se merece estar Soltera, Adriana estás soltera? De estado civil yo no hablo, claro que estoy soltera porque no estoy casada Así que, como dijo un ex bololo mío por ahí, uno está soltero hasta que no se casa No recuerdo, ese tema no lo toco Se acabaron los secretos